La presa Falcón Nos reciben con tacos de tortillas de harina y salsa verde Esta región es reconocida mundialmente como el hogar y origen del venado trofeo Se puede decir que es una franja que abarca desde Guerrero Coahuila hasta Nueva Ciudad Guerrero Tamaulipas Estas grandes cornamentas se le atribuyen a ciertos minerales y arbustos de esta tierra roja semidesértica Mismos arbustos que el ganado y las cabras también comen o ramonean como dice Don Polo El vaquero del rancho y dan ese sabor único al cabrito al pastor y a las famosas agujas norteñas Pero sin duda el venado cola blanca es el rey de la república del río Bravo Una obra de arte viviente que los norteños valoramos y cuidamos Añade Heriberto Cantú de Andar, propietario del rancho Con ayuda de un dron equipado con cámaras esperamos poder ver desde las alturas la flora en donde vive el cola blanca O white tail deer como es conocido en Estados Unidos El viento frío de 3 grados centígrados corre por el campo dejando un silbido El cielo es limpio y debido a la lejanía de montañas el horizonte se une con el piso Llenando de matices naranjas y azules el cielo Para capturar a nuestros venados llevamos equipo fotográfico y cámaras de video además del dron Atrapar la imagen de un venado requiere la misma paciencia del cazador Primero se realiza un recorrido a bordo de una mula Un vehículo descubierto de cuatro ruedas todoterreno Hay que tirar maíz por las brechas para lograr que salga el venado y pueda ser visto completo Sin embargo el cola blanca es desconfiado Hay que esperar y verlo a la distancia Si estamos a contraviento es más fácil porque no alcanza a olernos Nos explican con voz baja Los primeros en aparecer son los jabalíes Por su parentesco con los cerdos podrían confundirse Excepto por los distintivos y peligrosos colmillos que pueden usar para defender a sus crías Atraídos por el maíz además de los jabalíes hay aves que se acercan A unos cien metros alcanzamos a ver la figura de dos cola blanca Son dos hembras jóvenes Guardamos silencio Con los binoculares buscamos en la distancia Nos quedan un par de horas de sol Anochece temprano Alrededor de las seis de la tarde Finalmente alguien empieza a hacer señas Entre los mezquites se ve la testa de un macho Este es un ejemplar que promete mucho Tiene doce puntas En unos años será un trofeo Nos explican Otros ejemplares comienzan a aparecer La espera da resultados inesperados Las cámaras enfocan los dentes a la distancia Otros machos y sus grandes cornamentas Pueden ser vistos entre 50 y 200 metros Estos venados andan libres entre rancho y rancho Son conocidos como venados de cerca baja Precisamente porque ellos pueden brincarla Y recorrer mayores distancias Eso facilita la diversidad de la reproducción de la especie El dron recorre el cielo Y alcanza a grabar algunos ejemplares Mientras salen y se meten al monte El invierno es la época de apareamiento Antes de finalizar febrero Se termina la temporada de caza Y para finales de la primavera Estarán haciendo los primeros cervatillos Al regresar a la caza Ya hay frijoles charros preparados Además de aguja asada con leña de mezquite Y salsa de chile del monte La cerveza fría y una chimenea que dispersa calor Da pie a la plática A las anécdotas A la broma y convivencia En la noche hasta el cielo brilla Como jamás se ve en la ciudad Las estrellas son intensas Y la vía láctea se ve con más claridad Estar en el rancho Es un privilegio inigualable Es sentir el contacto con la tierra Es la tierra del venado pola blanca Es una salvación ¡Gracias!